el habría gustado estar aquí sí porque además él era muy jolgorio le gustaba mucho la fiesta y esas cosas era como si tendría 20 años le habría encantado seguro le habría pasado y qué mejor nos hablamos mucho de él ah rato íbamos a estar aquí y no en el chupinazo de nuestro pueblo. Pues todo por ti, Gabri, por vosotros. Queremos que sepas que mirando al pasado nos damos cuenta que eres un amigo de verdad, alguien que ha compartido con nosotros momentos inolvidables. Has tomado un rumbo junto a la mujer de tu vida, Lidia, y puedes estar seguro que nosotros siempre vamos a estar cerca para apoyarte, porque tú nos has demostrado muchas cosas y sigues haciéndolo, cosas tan simples como la amistad. Y a ti, Lidia, decirte que tienes el cielo ganado, pero que no dudes que tienes a tu lado a una persona muy especial. Gracias por vuestra amistad y por habernos regalado este día tan bonito. Como ya sabéis, mi tía es la novia y hoy, en este día tan especial para ella, se lo quiero dar todo. Y ahora, como ya sabéis, en esta ceremonia, el novio se convertirá en mi tío, que también me protege como ella. Sé que van a ser muy felices como ya lo han sido hasta ahora. Tío, vas a tener por esposa una mujer maravillosa. Os deseamos, mis padres, mi hermano y yo, que seáis muy felices y estéis siempre juntos. Ah, y que pronto me traigáis un primito. Os quiero. Os deseamos, mis padres, mi hermano y yo, que seáis muy felices y estéis siempre. A los abuelos, María Ramona y Joaquín, Lázaro y Guadalupe y al tío Alberto, desde el Balcón del Cielo, donde se divisa la tierra, participan de este motivo encuentro familiar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Era un niño, pero no se me va a olvidar nunca. Aquel día no se me va a olvidar nunca. Me enseñó muchas cosas desde pequeño. Se murió con 33 años. Era muy joven. Y nos acordamos mucho de él, sí, la verdad. ¡Suscríbete al canal!